Muy bien, muchas gracias Marcelo. Bocelli habilitado, Bocelli para el primero. ¡Gol! Sábato. Todos habilitados, Bocelli. ¡Gol! Soverez, aquí estudiante quiere liquidarlo. Valenso, Valenso, Pérez, 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 Pérez. Sigue Pérez, habilitado Bocelli. ¡Gol! ¡Gol! Para poder gritar campeón. Hasta aquí, Argentinos es campeón. Y estudiante va por el cuarto. ¡Corenso, Pérez, Corenso, Pérez, Corenso, Pérez! ¡Gol! 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 15 minutos. Y todavía nada resuelto. ¡Cabe los asos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!